Mi primer vuelo fue a los 10 años, un campeonato nacional, volei a Tijuana. Recuerdo estar pegada a la ventana todo el vuelo. Hola, soy Alejandra Orozco, doble medallista olímpica en Clavados. El uniforme. Me encanta viajar con mi uniforme. Me gusta traer la playera o la chamarra que traiga la bandera, el nombre. Siento que voy con más fuerza, con más motivación a competir. Lo que extraño más de México es la comida. Creo que es inigualable. Creo que fue a mis primeros Juegos Olímpicos en Londres, 2012. Tenía 15 años y era una niña que traía la maleta, la mochila, cargada de inocencia, de ilusión. En la maleta no me puede faltar mi traje de baño. Mi primer vuelo fue a los 10 años, un campeonato nacional, volei a Tijuana. Recuerdo estar pegada a la ventana todo el vuelo. La primera vez que volei sentí mucha adrenalina. Si algo me caracteriza es que me gusta la adrenalina, me aviento desde una plataforma de 10 metros. Entonces creo que el avión sentí lo mismo. De México he llevado al mundo el talento, pero también siempre viajo con unos cacahuates. Me ha llevado al mundo, me ha llevado a lograr mis objetivos, mis metas, a dejar a México en lo más alto. Me ha llevado hasta donde estoy hoy. Me ha llevado a llegar a unos cuartos Juegos Olímpicos. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.